¿Pero qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de un nuevo mod para Minecraft Pee y Minecraft Bedrock. Esta vez chicos les traigo el mod de Patitas Mod. Y si chicos, como ven en el título en la descripción y en la miniatura nos agregarían unos cofrecitos muy hermosos que serán nuestras mascotas, nuestros ayudantes y cargarán las cosas por nosotros. Así que bueno chicos, vamos a comenzar con este video. Y bueno chicos, lo primero que les quiero mostrar es el cofre malo, el cofre maldito, el cofre del odio. Más bien, ¿verdad? Es el cofre del odio. El cofre del odio como ven es un poco más chico que los demás, pero este cofre como ven se quema en el sol. Igualmente pues tendría la opción de atacar a los demás cofres, pero parece ser que no. Solamente me atacarían a mí en modo supervivencia. Estos cofres aparecerían en la noche, así que tengan muchísimo cuidado ya que serían como unos zombies. Como ven nos dejan carne de zombie al morir. Así que pasamos a lo siguiente. Este cofre chicos se lo pueden encontrar en cualquier parte de su mundo. Realmente no spamnea muchísimo, pero si se lo llegan a encontrar pues simplemente domestiquenlo. Ahora chicos les voy a enseñar cómo se domestican todos los cofres. Por ejemplo, este cofre se va a domesticar con piedra negra. Este cofre igualmente se va a encontrar en el nether. Como ya sabrán pues este cofre está pues con temática del nether. Así que pues obviamente se va a encontrar en el nether. Bueno, también tenemos un cofre muy bonito que realmente lo describen así el mob. Que se debería de tamear con vallas o con manzanas, pero no se tamea. Así que bueno, está un poco bugueado esa parte. Pero bueno, este cofre que es el cofre normal y corriente se va a tamear o a domesticar con diamantes. Bueno, realmente necesitamos unos muchos diamantes. Porque bueno, algunos tragan más que otros. Y igualmente como les salen corazoncitos no vayan a pensar que se pueden aparear. Simplemente les salen los corazoncitos porque nos aman, ¿ok? Ya después nos saldría la opción de mascota y nos podríamos montar en él igual que todos los cofres. Y bueno, también nos podríamos hacer los que se sienten para que no nos sigan. Pero eso ya se los enseñaré después. Así que bueno, ahí tenemos todos los cofres que nos están siguiendo. Y bueno, también tenemos este cofre de Len. Que este cofre lo vamos a encontrar en el Len, obviamente. O en el fin, como lo conozcan ustedes. Simplemente lo domesticaremos con ojos de Len. Como ven, está muy tragón este. Lo voy hasta a pegar porque realmente traga mucho. Ya cálmate, ¿eh? Tragas mucho. Voy a perder aquí todas mis Ender Pels. Y todos mis fueguitos. Así que bueno. Ahora chicos, pasemos a lo siguiente que sería este cofre que me encanta. Realmente tiene una textura bastante hermosa. Y bueno, tiene poquitos corazones porque, pobrecito, lo mataron. No, casi lo mató, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, nos salimos con él. Y vamos a sentarlo, chicos. Aquí simplemente nos tenemos que agachar. Y agachándonos podríamos sentar a nuestros cofres. También lo podremos levantar. Sería como si fuera un lobo. Pero simplemente con la opción de agacharnos para que nos dé la opción de sentarse. Y la opción de levantarse. Y bueno chicos, también tenemos este. Este que se ve muy bonito que es de hielo. Se puede domesticar con bolas de nieve. Y este que sería el último cofre. Que bueno, este último cofre como ven se domestica igual que el otro con un pedazo de inframondita. Y bueno, llegando al Nether, chicos. Les voy a enseñar que aquí también se spawnean los cofres. Como ven, tenemos este cofre. Que realmente pues lo vamos a domesticar un poquito para que nos siga. Y les voy a enseñar algo, chicos. Una peculiaridad bastante hermosa de este cofre. Es que es inmune a la lava. Así que vamos a tirarlo a la lava. Y como ven, chicos. No se muere. Chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Denle like, suscríbanse, compártanlo. Yo soy en 4. Les mando un beso, un abrazo. El link del descarga de este mod estará abajo en la descripción. Directamente del creador para que no haya copyright. Y pues nada, chicos. Yo me despido. Adiós. Igualmente, chicos. Se puede mentarse en él estando en la lava. Vean. Vean esta hermosura. Pero realmente pues se pueden quemar. Entonces no les recomiendo que lo hagan. Ya que como está flotando, pues se queman. Ahora sí, me despido. Adiós.